A trabajar intensamente en el año del aniversario 65 de los asaltos a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo y el 150 del alzamiento de Carlos Manuel de Céspedes en la de Mahagua llamó el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez al concluir en Granma una visita gubernamental realizada durante dos días. Tras visitar tres municipios del territorio oriental, el miembro del buro político explicó que existen motivaciones suficientes para elevar la combatividad, la participación, la eficiencia en el trabajo integral del territorio y del país. Nosotros tenemos la impresión de que hay un ambiente político, ideológico, de compromiso en la población de Granmense importante, satisfactorio, elevada la combatividad de la gente, elevado el compromiso, elevada la disposición para trabajar y es un pueblo muy revolucionario. Asimismo, el primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa, dijo que Granma avanza. La agricultura de manera general la ha venido cumpliendo y sobre cumpliendo, digamos, los volúmenes de producción de alimentos que se han planteado, todas las actividades, con excepción del tabaco, que nos afectaron la lluvia, nos pudieron cumplir y el tomate, que también explicábamos esta mañana, que no pudieron cumplirlo, pero marchan satisfactoriamente. Nos llevamos una impresión favorable. Se crecen en los niveles de sentido, de abastecimiento, los precios son asequibles y también los programas relacionados con la educación, la cultura, el deporte, la provincia avanza. Díaz-Canel explicó la necesidad de incrementar los espacios de debate y diálogo con la población, sistematizar los controles en el sistema de trabajo y el vínculo de los dirigentes con la base. El presidente destacó que los gobiernos de cada territorio, así como los organismos, rendirán cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular durante sus sesiones. Y son rendiciones de cuentas no complacientes, son rendiciones de cuentas con contrapartidos, porque el tema es superar los problemas y no regodiar en los resultados que se puedan lograr. Los ministros y viceministros presentes explicaron los acuerdos adoptados tras dos días de trabajo, donde distingue, aún en medio del bloqueo impuesto a la isla, la búsqueda de soluciones de desarrollo para disminuir las importaciones. El ministro de las Comunicaciones, Maymir Mesa, reconoció los avances del territorio en la informatización, toda vez que se incorporaron al uso de las nuevas tecnologías, trámites de la población en la dirección de justicia, y el llamado gobierno electrónico constituye una prioridad para las autoridades granmenses. Desarrollar la cartera de inversiones, disminuir la cadena de impagos y lograr planes de la economía más apegados a la realidad de cada lugar, forma parte de las prioridades del país. En la reunión también fueron señaladas las insuficiencias en las que Granma debe continuar poniendo todo su empeño y detalles organizativos que permitirán que los recursos asignados al territorio desde la nación lleguen a tiempo para acelerar las inversiones. El presidente cubano resaltó como prioridad la sostenibilidad en el abastecimiento de agua de Bayamo y Manzanillo, obras de la salud en ambas ciudades y la producción de materiales de la construcción en una provincia que puede producir lo suficiente para construir una vivienda diaria en cada municipio. El pueblo demostró satisfacción, compromiso y dio innumerables muestras de cariño y respeto a la máxima dirección del país y a la continuidad que ello representa. Estamos en Granma porque esta es la cuna de la nacionalidad, la cuna de la revolución y la cuna de la independencia. La visita gubernamental que durante dos días se realizó a Granma por un amplio equipo de trabajo demostró que el control y la sistematicidad son inherentes a resultados más efectivos, a mayor satisfacción popular y a más desarrollo integral de cada provincia. Desde Granma, Boris Fuentes y Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.